La inmunoterapia es la técnica que facilita a nuestro sistema inmune el reconocer y eliminar las células tumorales de nuestro cuerpo. Los trabajos de los doctores James Allison y Tazuku Onko, reconocidos este año con el Premio Nobel, han desencadenado el potencial de estas terapias con casos de éxito, aunque aún es una terapia en experimentación. Actualmente, en el área de cáncer, por ejemplo, solo el 20% de los pacientes responde a las inmunoterapias y los efectos secundarios pueden ser altamente tóxicos. Veamos la siguiente nota. El Premio Nobel de Medicina 2018 fue concedido este 1 de octubre al estadounidense James P. Allison y al japonés Tazuku Onko por sus descubrimientos en nuevas terapias contra el cáncer basadas en la habilidad del sistema inmunológico para atacar células cancerígenas. Para llegar a este descubrimiento, Allison, quien trabaja en la Universidad de Texas, estudió una proteína llamada CTLA-4 que funciona como un freno en el sistema inmunológico e instruyendo sus grandes potencialidades. Mientras Onko, realizó otro paso adelante en este nuevo camino descubriendo la PD-1, una proteína de las células tumorales que funcionan también como un freno, pero con un mecanismo de acción distinto respecto a aquellos conocidos hasta el momento. Este año nos entregará el Premio Nobel de Literatura, pues la Academia Sueca se encuentra inmersa en un escándalo de filtraciones y supuestos abusos sexuales, pero en 2019 se concederán dos galardones. Los galardones, dotados de 9 millones de coronas suecas cada uno, un millón de dólares, serán entregados el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su fundador Alfred Nobel en una doble ceremonia en Estocolmo y Oslo, Notimex.